peleamos yo te acario yo y tú también se siente gato yo la neta sería mejor así hablando bien si vas a cambiar darle una oportunidad o no sé platica con ella o llévense otra vez bien o algo no sé qué te hizo esto no es algo de un ratito a otro esto no es algo que pasó de la noche a la mañana tú bien sabes los motivos y desde cuando pero bueno ya pero si no se llevan yo yo así no puedo y no no puedo correr a ella porque ella no es la culpable aquí eres tú la que no le quieres hablar entonces entonces yo yo lo último que te voy a decir es quieres trabajar conmigo o no entonces si vas a trabajar conmigo yo la neta la meta yo prefiero que te lleves con ella bien y que la perdones pero bien la neta porque te veo como que no quieres muy bien es que tienes que o sea también si le vas a dar un abrazo y la vas a perdonar y todo y o sea si no quieres bien también no van a seguir otra vez ahí peleadas y otra vez al mismo darle un abrazo dale un abrazo que eres extramol güey porque está sentado y la camisa está a punto de reventar hijo de la chingada oye y la otra decente trae un escote hasta abajo está enseñando las boobies o sea no que ellas son muy decentes que aquellas otras mujeres que enseñan todo pinche gente doble cara y tú güey ya deja de hacer la rosa de guadalupe mujer casos de la vida real o sea malísimos los guiones malísimas las actuaciones o sea la 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 excelsa tiene una cara compungida falsa falsa y la otra pues como que le vale madres no pero la otra sí como que sí se toma muy en serio el papel pero pues ni así la verdad ninguno de los tres son actores güey ya deja de hacer tantas mamadas cabrón pues pendejo